sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando aunque a los del poder no les agrade finalizan la cuarta entrega de refacción escolar esta vez el mismo proveedor estuvo revisando que el producto fuera de buena calidad Marco Antonio Estrada, director del Instituto Experimental, así lo dijo buenos días Trigueros, definitivamente nosotros ya estamos completando este nuevo proceso de la cuarta entrega, efectivamente ya es la cuarta entrega la que nosotros hacemos acá en el Instituto Experimental por el momento nos mantenemos con el mismo proveedor lo único que tuvimos que platicar con algunos padres de familia y también con el proveedor con relación a que hay algunos productos que a veces vienen dañados y nosotros esta vez le pedimos ya al proveedor de que estuviera aquí en la entrega de los alimentos y que si algún producto estaba dañado pues que inmediatamente se hiciera el cambio esa fue la única tal vez diferencia de las otras entregas gracias a Dios ahora pues nos ha estado apoyando un poquito más la OPF de hecho los dos días que estuvimos de entrega estuvieron aquí con nosotros y gracias a Dios pues vemos de que ha estado apoyando bastante la OPF la mayoría de padres de familia pues vinieron el primer día no así el segundo, verdad, que en el segundo día nos quedaron algunas bolsas que todavía el día de hoy pues las estamos entregando y gracias a Dios como les digo hemos visto, verdad, que ha mejorado bastante la calidad del producto en esta entrega pues nosotros venía para cada estudiante 120 jetzales que es lo que aparece pues en las, en todos los tickets, verdad, que vienen ahí en las bolsas y que consideramos, verdad, que ya ahorita ya viene también el próximo fondo de útiles escolares este año el Ministerio de Educación va a dar dos fondos al año de útiles y ya lo tenemos nosotros, ya solo estamos esperando fecha para que nosotros podamos entregar esta segunda bolsa de útiles también y pues gracias a Dios hemos estado cumpliendo con todos los programas que el Ministerio de Educación nos ha pedido que trabajemos aquí en el Instituto Ahora Marco, hay productos de la canasta básica que ha aumentado su valor entonces esto hace que también se dé un poco menos en algunas cosas Sí, definitivamente nosotros cuando vamos al mercado o vamos a algún supermercado, verdad a ver las verduras y algún otro producto nos damos cuenta de que ha subido bastante de precio eso ha hecho, verdad, de que tal vez las cantidades que tienen que venir en la bolsa pues es muy a un poco, verdad, pero tratamos de que el proveedor nos mantenga un buen precio porque en realidad, sí, a nivel nacional, verdad, estos productos han subido bastante de precio pero tratamos nosotros de mantener aquí precios económicos y que sean de buena calidad para todo el estudiante para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net Así es, personas fondos de beneficios de productos, empresas, 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 sala indust fossilizas, empresas en Madrid Gracias.